Distintos lugares del planeta como parte de su pretemporada. ¡Quiú! ¡Vámonos! Porque es miércoles, hay fútbol. Benfica frente al Olympique de Lyon. Dos equipos que tienen varios... Con Marcelo el brasileño y Morel, pero insiste el Benfica que está teniendo mucho la pelota. Y este disparo que va desviado pero que termina la jugada es un aviso de André Almeida que acaba de regreso. Y vemos nuevamente la acción. Salvillo para el frente, el toque de primera de Ferreira. ¡Pum! De primera y arriba. Le quemó la pelota, ¿no? Realmente no costaba una gran posibilidad. Un negocio que va más allá del fútbol. En una... Cuando viene este tiro, una muy bonita Ciudad Lyon que dicen... Y saque lateral. Buena. Buena para Getson. Llega Getson Fernández. Abre la opción. Aguanta, aguanta. Tiro. Creo que aguantó mucho ante la salida del arquero. Creo que la... Todavía la insistencia a Franco Servi en el servicio. Y aquí por la pelota, Traoré. La ganaron. ¡Memphis! Este disparo que va por un costado. Le pone velocidad, bicicleta y toda la cosa. Raya final. ¡Memphis! ¡Centro! El manotazo todavía la intentaba de esta forma. ¡Memphis! Depay en una buena aproximación por el costado de la derecha. Mira lo que pasa cuando empiezas una pelota en media cancha y no estás bien parado. Hay cambio de ritmo de Lyon. ¡Qué bien traslada Mariano Díaz la pelota al exjugador del Real Madrid! El manotazo de Blancho Dimos. Muy bueno, por cierto. Sin embargo, deja la pelota ahí, votando. Por la derecha, la llegada de André Almeida. Se está poniendo bueno esto. Salvio, tiro. André Almeida ahora en una gran jugada del Benfica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué emotivo partido! ¡Qué interesante Pietra! Se pisan fuerte las dos áreas. Aquí pegan el palo. Sí. Aquí literalmente pegan el palo. En el ingreso lateral derecho de André Almeida que acompaña la jugada. Y en nueve minutos este Memphis ha puesto en aprietos serios a Blancho Dimos. Los jugadores todavía no están en ritmo. Aquí se equivoca totalmente Almeida, pierde la pelota en la salida. Y eso genera posibilidad de... Todavía no están al cien los equipos, están afinando Pietra. Sí, tiro de esquina, pelota arriba, cabezazo, gol. ¡Gol de Marcelo! Y Blancho Dimos, dicen alemán, su apellido a los 40. ¡La jodimos! Y cayó el gol, quizá de la forma que menos esperábamos. Porque realmente con malón dominado habían llegado, pisándole el área. Con buenas jugadas. Sin embargo, fue desde la pelota parada. A segundo palo, muy mal defendido. Muy, muy mal defendido. Y eso lo aprovecha el brasileño. Defensor número seis, que entró como Juan por su casa. Mira, tranquilo. No compiten. No compiten los jugadores del Benfica. Un error importante, hay que decirlo. Así es que Marcelo abre el marcador. El jugador de Santos de Brasil, que también pasó por el PSV, como muchos otros. Caso. El Celtic jugaba hoy. Algunas ya. Ahí andan muchos equipos de Europa en las previas. ¡Tiro! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Golazo! ¡Golazo de Traoré! Estupenda la anotación para el 2 por 0. De alfombra roja y caravanas, hasta que encontró acomodarse a la zurda, pegarle abajo y clavar el segundo. Bertrand Traoré. Vean la jugada. Don Belé se la toca. Va sin marca. Hay que ser más agresivos en la recuperación. Hay mucho espacio entre líneas. Queda mucho espacio a las espaldas de los defensores. Y ahí te encara. No, no, qué bárbaro. Qué pincelada. Cómo cambia de rumbo. Mira cómo cambia de rumbo. Con un solo movimiento. ¿Y dónde la pone? Es un golazo. Un golazo de Traoré. El hombre de Burkina Faso. ...hacer goles cuando no lo hacías porque no estaba al 100. ¡Se abre la primera en el disparo! ¡Y otro poste! ¡No, no, no, no! ¡Otro poste ahora de Pizzi! ¡Y los amigos de los postes Águilas del Benfica! ¡Se los presento! Propongo cambio de regla en el fútbol. Tres postes, un gol. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena jugada! Esa pisada de pelota de Almeida extraordinaria. ...crecer Getson. Va Nico por el centro. Salvio la recibe. Nico Castillo se pone afuerita del área. André Almeida está para acompañar. Getson le toca. Aquí está. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase el disparo! ¡Gol de Pizzi! Salvio la hace muy bien. Sorprendió. No esperé ese gran toque para el movimiento de Pizzi. Y saca una sorpresa Salvio para que el Benfica ya capitalice la superioridad del segundo tiempo. ¡Fum! Así, abajito. ¡Qué buena pelota filtrada! Estaba metido. El contención Tuzar. Ahí en medio lo centraliza y sale totalmente a destiempo. Y mira. Adiós. Con permiso. Toque sutil. Ahora sí, nada puede hacer el arquero. Roguel de Pizzi. Y qué bien acaban su jugada. Ya lo merecían, Pietra. La verdad la había entrado. Buena la oportunidad en balón parado para que el Benfica empate el partido. Así se presenta la oportunidad. Va a ser Grimaldo Pizzi. ¡Es Pizzi! Pasó entre la barrera por abajo. Llevaba mucha fuerza ese balón. Otra falta. Otra falta. Esto es mano. Continúa con la opción Salvio. Toca al centro. Grimaldo la abre para Sivkovic. Pizzi también se metió al área. ¡El balón pasa! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Barcelona metió en su puerta! Y esto ya se empató a dos. El Benfica ha resucitado en el partido. Dos a dos. Eugenio. Llega el gol. Quizá de la manera que menos pensábamos. Un autogol. Un partido que ganaba León. Con merecimientos. Pero también hay que decirlo. El Benfica metió lapsos muy importantes. ¡Qué bien maneja la pelota de derecha a izquierda! El servicio. Y el autogol. Bien mencionas. De Marcelo. Que ya lleva dos en este partido. Sí, sí. Uno a favor y otro en contra. O sea, va a tablas. Cero. Largo y profundo el esférico. A ver si acá crece. ¡El servicio sí hubo! ¡Gol de Terrier! El Olympique de León está ganando tres a dos. Pero quedan ocho minutos para que empate el Benfica, señor productor. Eugenio Díaz. Yo creo que alguien rezó, ¿eh? Martín Terrier, este joven que ha ingresado en el segundo tiempo con la cazaca siete. Hubo profundidad. ¡Qué buen movimiento! ¡Qué movimiento tan acertado por derecha! Ahí faltó que cerrar un poquito más rápido el lateral. Almeida no llega. Se pasa al central. Y va riendo sobre la pelota. Este joven de 21 años. Nacido en el Lille. Futbolísticamente hablando. Se hace presente en el marcador. Pues todos hicieron aquí bien su chamba. Hablando de los que atacan. Y los que defienden, pues no. Definitivamente no. Repito. ¡Gol de Terrier! Saque lateral. Que tendrá el equipo. De Benfica. En una última oportunidad. Allá arriba. El arquero se queda con la pelota. Gorgelard.